Buenos días, continuamos, continuamos, no podemos decaer. En el día de hoy, como prometimos, continuamos con el nervio octavo par. Octavo par es, que es también llamado vestíbulo concleal. Es un nervio prácticamente compuesto de fibras sensitivas puramente, fibras sensitivas que llevan las que son las sensaciones auditivas y las sensaciones de equilibrio. Por eso es llamado vestíbulo concleal. En el día de hoy vamos a ver algunas cosas importantes, características y curiosidades. Tiene algunas curiosidades de este nervio. Interesante. Receptores especiales que se van a encontrar fundamentalmente dentro del hueso petroso. Recuerden que el temporal tiene un hueso petroso, el cual habíamos tocado en días anteriores con respecto al facial. Y hay una relación muy interesante con el facial. Tenemos el recurrido del nervio. Tenemos algunas lesiones que vamos a mencionar, sin profundizar mucho en realidad porque el video nos llevaría mucho tiempo. Pruebas de Weber y Rine, vamos a mencionarlas porque son muy interesantes en esta visión, en este par craneal. Y podríamos tocar también y mencionar, bueno, los potenciales evocados. Ya sería más específico para los trastornos de la audición. Signos y síntomas de interés. En realidad, el par craneal, aunque parece sencillo, es un par craneal que conlleva mucho estudio porque pertenece a los órganos de los sentidos. Recuerden que los órganos de los sentidos son cinco. La vista, el olfato, la audición, el gusto y el tacto. Esos son cinco órganos fundamentales que en un momento determinado de las clases futuramente lo vamos a tocar. Bueno, entonces nos vamos a seguir. Vamos a ubicar, fundamentalmente, a ver si nos olvidamos de algunos de estos puntos que hemos mencionado. Tenemos, a grosso modo, voy a hacer un dibujo para que se tenga en cuenta, antes de entrar en más detalle, de la proposición general de qué cosa es, de dónde viene esto, esta hoja. Pintaremos aquí, fundamentalmente, una oreja. Y pintaremos aquí, como si fuera, o sea, la oreja, este es el trago. Antitrago, el trago, el trago. Y aquí vamos a señalar lo que sería como el conducto auditivo. El conducto auditivo donde mucha gente se pone uno hisopo, a veces erróneamente se mete en una llave, se mete en objetos que no debe ser, jamás hacer eso. Esto sería lo que conlleva la parte del oído externo, el conducto auditivo externo, que tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La parte más externa va de lo que es el meato acústico externo, que está en la oreja, hasta la membrana timpánica. La timpánica que va a ser hasta ahí es el oído externo. Tenemos una porción más interna, que la podemos pintar un poquito mejor después, donde va a estar, fundamentalmente, llamado oído medio, oído medio, el cual va a contener los huesecillos, lo que va a ver el yunque, el estribo, muy interesante. Y otros elementos que podemos mencionar ahí, como el inicio de la cuerda del tímpano, muy cerca del que pasa, muy cerca del conducto del facial, algunos otros elementos que tenemos ahí. La terminación del músculo tensor del tímpano, el tensor del estribo, todo lo que tenemos ahí. Y más interiormente, vamos a tener una porción llamada lo que es el oído interno. El oído externo, oído medio y oído interno. El oído interno, no estamos en anatomía, por eso estoy como, para anatomía debería mostrar una lámina para más especificidad. Pero bueno, vamos a hacer esto para ver una idea general. Tenemos aquí entonces, la llamada, los conductos semicirculares, que van a corresponder a la parte vestibular. Y tenemos la llamada famosa cóclea, que corresponde a lo que es la porción, la porción cóclea o la porción acústica, auditiva. Por eso es que es vestíbulo cóclea. Bueno, es interesante todo esto porque, tener en cuenta, igual de allá para acá, vienen los nuevos elementos, hasta la línea media, porque prácticamente es, como dijimos, pancranial. Nos vamos entonces, después de esto, a las especificidades, un poquito de más detalle. Vamos a ir por parte. Muy bien. Tenemos que, en la parte, con respecto a lo que es el oído, el oído, la parte acústica, la cóclea, existen elementos muy importantes. En lo que la cóclea sería, imagínense que, si hacemos esto, fíjense que, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos, a quitar aquí, aquí, miren que interesante, exactamente, la cóclea es así, como un caracol, por eso se llama el caracol, donde tiene, dos vueltas y media, dos vueltas y media, eso que usted ve ahí, que parece un caracol, lo encontramos en el oído interno, con la parte cocleana. Esto internamente tiene unas estructuras bellas, vamos a verlas ahora. Si hacemos una cosa muy interesante, si vamos a hacer un corte interno, de esta parte, de esta parte, de esta parte, de esta parte, y de esta parte, vamos entonces a tenerlo así, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, miren que quedó, esto corresponde a esto, esto a esto, esto a esto, para que me entiendan, porque si no, va a ser difícil. Vamos a hacer unas aventuritas aquí, para que se pueda entender bien, futuramente, la cosa. Fíjense, vamos a dejarlo ahí, para explicar algo muy importante, esta estructura, que está aquí, que es una estructura ósea, pequeña, va a tener, internamente, una estructura así, en forma cónica, que se llama, modiolo. Explico todo esto, porque son las curiosidades, que tiene este, este parquenial, que no las puedo dejar de mencionar, es un poco de anatomía, pero bueno, ahí comienza todo. Ese es un conito, y existe lo que se llama, una membrana, fíjense, una membrana, que se llama, membrana espiral. Vamos inmediatamente, a coger esa membrana, y colocarla aquí, porque si no, no nos va a quedar bonito esto. Fíjense como, yo voy a quitar aquí, voy a quitar aquí, quitar aquí, porque en realidad, la membrana hace esto. la membrana va, en espiral, por eso se llama, membrana espiral, y va internamente, en un cono que va aquí, ese cono iría, aproximadamente, aquí. ¿Me vas a entender? Muy bien. Eso es importante, ¿eh? Ese cono, con esa, eh, membrana espiral, se llama modiolo, el modiolo, con la membrana espiral. Ahora, ¿por qué esa membrana espiral? Esa membrana espiral, estas partes de la membrana espiral, quedarían, aproximadamente, aquí. ¿Ven en qué cosa más interesante? Más bonito. Quedarían ahí. Ahí es donde viene la cosa, todo está en la mía, este hueso, este hueso, y ahora viene la parte interesante. Existen unas divisiones internas, que va a ser así. ¿Por qué hago esto? Vamos entonces, inmediatamente, a pintar en verde, esta membrana, es verde. Vamos a pintarla en verde aquí, para que se entienda, porque estoy hablando. Voy a tomar un poquito de tiempo, porque es tan interesante, y tan bonito, que no puedo dejar, de hacerlo así. porque el par craneal es cortico, después ya prácticamente, en dos minutos o tres, terminamos el par craneal. Rápidamente. Eso es lo que se llama, la membrana espiral. ¿Qué pasa? Que esa membrana, está contenida, en ese caracol óseo que es este, tiene aquí, una membrana basal, una membrana espiral, una membrana prácticamente, y una membrana vestibular, una pared vestibular. Por eso es que, va a haber entonces, de abrigada, lo que se llama, una escala vestibular, y una escala timpánica. Igual para todo. Escala timpánica, escala vestibular, y así sucesivamente, los demás. Muy bien. Fíjense que interesante. Ahora, esto que está aquí, que queda, lo vamos a pintar en azul, en azul, aunque tenga esa forma triangular, vamos a pintarlo en azul, en azul, se va a llamar, conducto coclear, conducto coclear, que va a dar, todas las dos vueltas y media, juntos, igual que la va a dar, la rampa vestibular, o la escala, o rampa vestibular, y timpánica, van a dar las mismas vueltas, hasta llegar al punto superior, donde hay un puntito, que se llama, helicotrema, helicotrema, el punto, donde se comunican, estas rampas, en la parte más superior, del modiolo, o, de lo que es, la cóclea, miren la explicación, muy bien, ahora, que vamos a hacer, no voy a borrar, voy a borrar, entonces, la cóclea, porque voy a trabajar, con algo muy interesante, ahora, voy a coger, una de estas, y la voy a poner, más en grande, fíjense, lo que voy a hacer, eh, vamos a mantener, entonces, los colores, de lo que estamos trabajando, que, que sería, aquí, entonces, esto sería, que, la, espiral, espiral, y vamos a mantener, entonces, en azul, lo que es, el conducto, cocleano, esta sería, la escala, vestibular, y esta es la escala, timpánica, por ahí dentro, corre, endolinfa, endolinfa, un líquido, bastante característico, especial, que hay dentro, porque es el que se va a mover, tanto en esta parte, como en la parte, de los conductos semicirculares, que viene la explicación ahora, eh, muy importante, miren ahora, miren ahora, porque esto se pone bueno, aquí, esta es la pared, esta pared, ya me han explicado, la membrana basal, la membrana espiral, y la membrana vestibular, que forma entonces, un conducto coclear, que es conducto, porque tiene paredes propias, muy bien, ahora, vamos a hacer una cosa, en esta aquí, fíjense que, aquí, hacia este conducto, esta membranita, crece, un área, que se llama, la membrana, tectorial, tectorial, ahí, y, ahora, esto que está aquí, lo voy a hacer, más grande, aquí todavía, fíjense, lo voy a hacer, y ahí van a ver, unos sirios, unos sirios, que son, aquí, especiales, que es donde, va a comenzar, el nervio, coclear, fíjense, que de aquí, viene, de aquí va a venir, vamos a pintarlo, en azul, de aquí va a venir, unas ramitas, ya del nervio, aquí, y va a formar, un ganglio, ahí, y hay un ganglio, de esta igual, viene por aquí, forma un ganglio, y baja, de esta igual, viene por aquí, forma un ganglio, y baja, y de aquí igual, forma un ganglio, y baja, esto que está aquí, se llama, nervio, coclear, con el característico, ganglio, espiral, o ganglio coclear, muy interesante, fíjense que lindo, esa parte, que va a ir, luego, más adelante, se va a unir, a la parte vestibular, formando entonces, el nervio vestíbulo, coclear, fíjense como aquí, fíjense, que aquí hay un tipo, de neurona, que es, bipolar, se acuerdan, que le había hablado, que en lo que es, la vía, olfatoria, la vía, óptica, y aquí, hay neuronas, que son, bipolares, una parte periférica, que viene de aquí, de la esplenada tectorial, donde capta, los movimientos, de la endolinfa, y lleva, en esa rampa, esa rampa, lleva entonces, de acuerdo a ondas sonoras, que se producen, ondas, y movimientos, producen entonces, lo que se llama, el sonido, distintos decibeles, eso es otra forma, de medir el sonido, baja por ahí, todo eso está dentro, de acuerdo, del oído interno, hasta ahí, entonces, vamos a ver, esta parte, esta, como que ya la vimos, lo que es la escala vestibular, y la escala timpánica, vamos a, vamos a quitarla, porque necesito entonces, ahora, aquí, pintar algo, que sería, la parte vestibular, la parte vestibular, también, es muy interesante, fíjense que, dentro, de lo que es, ese oído medio, un poquito, posterior, un poquito más posterior, en lo que es el oído interno, van a formarse, estas estructuras, que vamos a, fíjense, estructuras, que son, como especie de, están dentro de canales óseos, canales, canales semicirculares, y dentro, va a haber, este tipo de estructuras, miren que interesante, ahí, muy bien, hay uno, antes, o vertical, hay uno, posterior, o, prácticamente, oblicuo, uno, que es, oblicuo, y uno, como, lateral, o acostado, vamos a poner, esto, más correcto, viene aquí, muy bien, esta es la parte, ampullar, y este, los conductos, semicirculares, fíjense que, esto, está relacionado, con un, con un saquito, que se llama, utrículo, la parte, coclear, va a estar relacionada, con, una porción, la cóclea, que vamos a poner, la cóclea, aquí, para aquí, como, que, para darle, más, sazón, a la cosa, esta va a estar relacionada, con un saquito, otro saquito, que se llama, saculo, saculo, con la cóclea, utrículo, con los conductos, semicircular, porque en esos, utrículos, esos pequeños, saquitos, también hay sensores, pero bien, fíjense, en estos, en estas ampollas, estas ampollas, hay como especie, de, una, unos sensores, sirios, que de aquí, aquí, ven, sensores, ahí, ven, que sería, en esta forma, ahí sería, que está la ampolla, ahí, en esta forma, como si fuera, una velita, bueno, la endolinfa, se mueve, internamente, y hay una perilinfa, la endolinfa, se mueve, y ese movimiento, va a producir, una, vamos a llamarle, una emisión, una, un impulso nervioso, que va a salir, por, vamos a borrar, el trículo del sáculo, aquí, ¿ves? prácticamente, de ahí entonces, se van a formar, vamos a hacerlo de esta manera, van a salir, fibras, fibras, de ahí, van hacia un ganglio, hacia un ganglio, que tiene también, neuronas, que, bipolares, y se llama, ganglio, de escarpa, o ganglio vestibular, de ahí entonces, esto, viene por aquí, y se une, al nervio, coclear, formando el, formando el nervio, vestíbulo, coclear, fíjense, que interesante, ¿eh? Ahí, este sería, los conductos semicirculares, donde se mueve la endolifa, hay uno vertical, uno como coblico, y uno horizontal, esos conductillos, tienen endolifa, y su movimiento, y los sensores, que lo captan, en la ampolla, van a estar, para captar, el equilibrio, dinámico, y en el neutrico, van a estar sensores, para el equilibrio, estático, muy importante, pues como yo voy a medir, la coordinación, estática, o dinámica, tiene relación con esto, cuando hago, el romper simple, sensibilizado, para el paciente, para analizar su equilibrio, tiene que ver con esto, por eso, los tumores de esa zona, las alteraciones de esa zona, da vértigos, o trastornos de equilibrio, por tanto, estos, estos nervios, este que está aquí, cuando ya es nervio, fíjense, que vamos entonces, ahora, a borrar un momentico, esto, para poder seguir, para poder seguir, y vamos a hacer entonces, lo siguiente, vamos a pintar aquí, como especie, del tronco, encefálico, tronco encefálico, recuerden que aquí está, el cuarto ventrículo, y aquí sería, la fosa, una especie, la fosa rocoideña, una idea, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando dimos tronco encefálico? el que no se acuerde, que vaya, a tronco encefálico, porque hay que ir adelante, entonces, tenemos, hágase la idea, que esta área aquí, es como si fuera, el proceso petroso, tenemos aquí entonces, aquí tenemos, los conductos, semicirculares, y aquí tenemos, la llamada, cocle, que ahora vamos a hacer, un poquito más, pintores, aquí teníamos, el nervio, cocleal, y aquí tenemos, el nervio vestibular, con su ganglio, de escarpa, y, va a salir por el agujero, ¿cómo se llama el agujero? ah, agujero acústico interno, junto, con el nervio, séptimo parque, ahí, en ese, en ese agujerito, fíjese entonces, cuando, el nervio se dirige, de lo que es, ya el nervio como tal, ya, conteniendo, las fibras, aquí, las fibras que son, eh, las fibras que son, centrales, del ganglio, de los ganglios, de, de los ganglios, de corti, o ganglios espirales, pasan por aquí, y se unen, a, las fibras que vienen aquí, del vestibular, ya las fibras que vienen aquí, se unen acá, y van a llegar, el vestibular, va a llegar, a cuatro ganglios, vertibulares, ven, ahí, y, el cócleal, va a llegar, a un ganglio, a un núcleo, perdón, dorsal, y uno, ventral, miren que lío, aquí, y aquí, y uno, ventral, esos son los núcleos, que están, en, lo que es, la protuberancia, recibiendo, esperando, las emisiones, ya sea de equilibrio, o las acústicas, pasan aquí, les voy a adelantar, algo, para que, vean que interesante, aquí, un poquito más arriba, vamos a tener, más arriba, los colículos, ópticos, y acústicos, ¿se acuerdan? bien, fíjense que interesante, cuando vienen, estas fibras que vienen, de, lo que es, la cocleal, cocleal, aquí, prácticamente, el, el, prácticamente, el 45, el 45, el 55% de las fibras, van a ir al otro lado, y van a ascender, hacia el colículo acústico, junto con las fibras del mismo lado, ¿no? y esto es lo que se llama, fascículo lateral, o lernisco lateral, lernisco lateral, van hacia arriba, y de ahí, bueno, van a, a lo que es la, circunvoluciones del logro temporal, donde están las áreas específicas, acústica, y vestibular, bien, bueno, pasa por ahí, y esto aquí, esto aquí, esta zona media, se llama, cuerpo, trapezoide, cuerpo trapezoidal, ¿eh? Recuerden, llegaron de la cóclea, de la, de la parte vestibular, llegan a los núcleos, tanto, a los núcleos, cocleares, o a los núcleos, vestibular, y ahí pasa, por el cuerpo trapezoidal, hacia el otro lado, por eso es muy difícil, tener una soldera total, porque fíjense que, recuerden, 55 de este lado, más 45 de este, forman, el escénico lateral, igual a este lado, pero no vamos a complicar, eso ahí, bien, eh, que, que prácticamente, podemos decir, aquí, que, bueno, tumores, eh, del área, eh, de lo que es, el, el área, del oído interno, pudiera provocar entonces, como por ejemplo, el síndrome de Menier, eh, y otras alteraciones de equilibrio, otras alteraciones, de la audición, dando lo que se llama, las hipoacusias, o las acusias, que son, tipo sensorial, porque ya tienen que ver, con, después, el oído interno, hacia adentro, con la parte, que se transmite, a través del nervio, de tipo sensorial, y, bueno, hay, hay, eh, procesos, de perdida de la audición, que son, oído externo, oído medio, por inflamaciones, etcétera, que sería, lo que es, las hipoacusias, de conducción, o trastorno conductivo, eh, fíjense, que más podríamos, entonces, especificar aquí, yo creo que ya, el recorrido, es corto, va a entrar, por el ángulo, punto cerebeloso, aquí, la parte más, de cerca, de lo que es, donde termina el surco, bombontino, a la derecha, o, prácticamente, lateralmente, al nervio facial, como habíamos estudiado anatómicamente, pero que en el tronco cefalo, eh, bueno, vamos a ver, entonces, eh, que podríamos mencionar, entre, las, las curiosidades, bueno, las curiosidades, habíamos hablado, que hay tres huesecillos, los huesecillos, más pequeños, eh, de las curiosidades, que, esta era la membrana timpánica, creo que este dibujo, lo habíamos, como, presentado, y donde está el martillo, lo que es, el yuque, eh, y, el llamado, estribo, el estribo, y esta era el oído, oído externo, eh, donde entra, en lo que es las ondas sonoras, y van a mover, lo que es, la membrana, ¿ves? y prácticamente, eh, había un músculo, que habíamos estudiado ya, que lo había, anteriormente, que va a estar, y sentado aquí, en el mango del martillo, y les va a dar por el trigémeno, que va a ser, el músculo tensor, del mango del martillo, y aquí otro músculo, que, músculo estapedio, con el nebio estafilino, del facial, que va a evitar, los procesos, hiperacústicos, entonces, pueden haber, sorderas, de, eh, conductiva, sordera, de conducción, y sorderas, sensoriales, 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 de tipo sensorial, cuando ya, esto ya, de tipo sensorial, hay que hacer unas pruebas, más específicas, como los potenciales evocados, una serie de estudios, más profundos, otras pruebas de audición, que entonces ya, sería un poco más profundo, eh, lógicamente, entonces, este estribo, está insertado, en lo que es la ventana oval, la ventana oval, eh, que este sería ya, el oído interno, y prácticamente, aquí habíamos visto, los conductos semicirculares, y aquí, estaría lo que es, la cóclea, la cóclea, la, dentro de los conductos semicirculares, como habíamos aclarado, y dentro, de, aquí, en la rampa, rampa vestibular, y una rampa, gira, y regresa por una rampa, timpánica, hacia, una ventana aquí, una ventanita, aquí, y aquí, en esta parte, hay una ventanita, redonda aquí, que ahí llega, la presión, de la endolinfa, y, fíjense interesante, interesante, este oído, medio, está conectado, con la faringe, a través, de la tuba, auditiva, que, es, lo que es la nasofaringe, ahí, desemboca, ahí está, la parte de la tuba, por eso, es muy importante, este dato, que el oído medio, por eso, por ejemplo, cuando usted, va a subir un avión, entonces, usted le van a dar, usted le van a dar, como una, una caramelita, una, no sé cómo llamarle, por diferentes, países, que me pueden oír, una, un caramelo, un chicle, para que usted, masque, y haga, gestos, de tragar, en ese momento, usted está, haciendo, regulación, de la presión, del oído medio, y tiene, menos afectación, esa sordera, que se produce, cuando el avión, va tomando altura, por los cambios de presión, es importante, o también, procesos infecciosos, que pueden ascender, hacia, que están en la faringe, hacia el oído medio, fíjense cuántas cosas, otitis media, que pueden provocar sordera, sería una, hipoacusia, conductiva, un tapón de cerumen, etcétera, pero ya los procesos, que se producen aquí, por, ya donde está, el inicio del nervio, vestibular, serían, trastornos, sensoriales, ¿ven? eh, ok, eh, otro detalle importante, sería, lo que habíamos hablado, lo que habíamos hablado, de que, en lo que es, el corte de conducto, sería, acuérdense que este es, seguimos con, la, la, lo que es la, membrana espiral, y aquí se producía, como una, eh, lámina textorial, y aquí, se detalló el auxilio, bueno, ahí se mueve, fíjense que, aquí, prácticamente, eh, esta es la escala, vestibular, y la escala, y pánica, ahí se mueve, el tolinfa, va girando, dependiendo, va a girar más, más velocidad, o más, eh, o la onda, va a girar más lejos, dependiendo de, el sonido, eh, recuerden que, el sonido se mide, en decibeles, decibeles, estos decibeles, no, eh, bueno, en decibeles, no lo voy a escribir, bien, decibeles, y, eh, por ejemplo, eh, un tiro de, de cañón, tendría casi, 150, o, 160, decibeles, una música suave, una música suave, tendría, unos, eh, una música suave, 160, decibeles, y, pero, fíjense, interesante, los, el, los, el, 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 que se pone, el, el, peligroso, hay que tener cuidado, porque puede producir, está, entre 80, y 90, decibeles, es un poco, hay que tener cuidado, con los, eh, saberlo usar, hay, hay un, hay un momento, en que ya, no molesta, porque, es increíble, como no molesta, pero puede hacer un efecto, dañino del oído, hay que tener cuidado, eh, bien, tenemos otra, eh, lo que se llama, la enfermedad, el síndrome, de, de Menier, síndrome de Menier, de Menier, bueno, al ser un proceso, que afecta, un oído, y puede llegar a afectar, el otro, pero de forma, el oído íterno, tiene relación, entonces, con vértigo, tiene relación, con, eh, mareo, eh, trastornos de equilibrio, etcétera, ve, y puede provocar, otras más manifestaciones, no voy ahora, a profundizar hoy, no es, la patología, la más mencionada, eh, entonces, tendremos, las hipoacusias, eh, que puede ser, eh, lateralizada, o bilateral, puede ser, las acusias, total, de un oído, o del otro, bien, entonces, vamos a, mencionar, que ya estoy, un poquito de tiempo, eh, avanzado, vamos a mencionar, lo que se llama, la prueba, de Weber, y RIG, para eso, la prueba, de Weber, y RIG, fíjense, aquí, aquí, en este caso, vamos a ver, he traído, eh, un diapasón, un diapasón, que inventé ahí, no lo tenía aquí, perdónenme, pero bueno, esto un diapasón, el cual produce, al golpear, al golpearnos en la mano, eh, o, en un lugar de, produce una vibración, de una, una cantidad, eh, ciento, no sé cuánto, de hertz, algo así, una vibración, esa vibración, me va a ayudar a mí, a, hacer la prueba de Weber, y Weber, voy a colocar, en el centro, aquí, en la sutura coronal, casi, en la unión del parieto frontal, hay, que pasa, que, se me va a lateralizar, la vibración, va a, a decrecer, hacia el oído, que está, se va a manifestar más, en el oído, que en la, en el oído, que hay problema, problema, y eso me va a hablar, de una, posible, hipoacusia, de forma conductiva, e, inmediatamente, yo puedo, de golpeé, lo coloco, y después, lo voy a colocar, en el mastoide, en el mastoide, y, lo voy a sentir, ahora, antes que se apague, antes que deje de vibrar, lo voy a poner en el oído, si no lo escucho, puede haber, una hipoacusia, de tipo sensorial, de ese lado, son las pruebas, de Weber y Rine, que se hacen, prácticamente, en el consultorio, ahí, fácilmente, al paciente, otra prueba, que podemos hacer, es, el romper simple, sensibilizado, el romper simple, frente al paciente, paciente con sus brazos, extendidos, me paro frente a él, le digo que cierre los ojos, para cortar, como le dije, lo que es el asa, oculomotora, asa, oculomotora, según a Fifi, recuerden, corto, cierro los ojos, cuidando al paciente, y va a ver, puedo hacer, su estudio, del equilibrio, y, puedo hacer el romper simple, sensibilizado, en ese caso, estoy examinando, lo que es la coordinación, estática, y ya, la dinámica, sería, le mando a hacer, algunas coordinación, movimientos, ya, imitativos, movimientos, que, el paciente, puede, realizar, aburrirse la camisa, tocarse la nariz, dedos, dedos, son coordinativos, la coordinación, lo que es, la dinámica, muy bien, eso, es la parte explicativa, que yo quería, en el día de hoy, pues nada, este nervio, es un nervio, cortico, tal como les expliqué, muy corto, es, es mixto, por la parte, de que lleva información, de dos tipos, pero es, sensitivo puro, llevando una, aferencia, aferencia, eh, aferencia, sensitiva, especial, muy especial, porque pertenece, a los órganos, los sentidos, como les dije, lleva, lo que es, equilibrio, hacia, hacia núcleos, del tronco cefálico, bueno, porque, porque, después que llega, el tronco cefálico, la vía llega, al lóbulo temporal, donde están las áreas, acústicas y vestibular, pero hay, de ahí van, van, vías, hacia el cerebelo, vestibular, que ahí, entonces, el cerebelo, es el que va, a ver la parte, de equilibrio, eh, muy importante, muy importante, pues bien, eh, espero haberle, llevado, eh, sé, que este, eh, lo que este, por ejemplo, les voy a enseñar algo, eh, muy importante, aquí, aquí, ustedes ven, que, me lleva, hubiera, en este caso, del pan craneal, me he atrevido, a ponerla aquí, porque ustedes ven aquí, como, ve, prácticamente, aquí se ve un poquito mejor, no sé si, cómo lo puedo poner ahí, lo que es el oído externo, la membrana, el oído medio, y lo del oído interno, donde está todo lo que es, los conductos semicirculares, y la cóclea, y ya de ahí, la tuba, la tuba auditiva, que va hacia la faringe, son datos, que les quería enseñar, y, eh, lo preparé, para enseñárselo, porque, es un pan craneal, corto, pero muy importante, bueno, pues, espero haberles, eh, orientado un poco, y, eh, incitarlos, a revisar, este pan craneal, eh, nada, pasen un buen día, y, en este momento, me alegraría saber, que ningún suscriptor, ni otra, eh, bueno, ni otra persona conocida, o desconocida, ha sido afectada, por, eh, el coronavirus, y, no sé, estamos muy preocupados, porque, eh, no se manifiesta, tan fácilmente, eh, no se manifiesta tan fácilmente, con síntomas respiratorios, como cualquier gripe, que, de una vez, sabemos que está, eh, ya en comienzo, y, esa es una parte muy importante, pero nada, hay que aprender, a convivir, y a saber, cuando yo estoy afectado, o, saber, a convivir, y, como no afectarme, o como no infectar, pues nada, pasen un buen día, y, seguimos con, pasamos futuramente, a lo que es, el noveno par, seguimos conectados, y, sigan conmigo, por favor.